Hola amigos, en este tutorial semanal vamos a aprender a hacer un modelo 3D a partir de una imagen 2D de una forma muy sencilla y totalmente gratis. Bueno, aquí vamos a abrir una imagen de template, acá, por ejemplo una de lado y vamos a comenzar a dibujar el contorno en el animal sin tener en cuenta las extremidades, ¿no? Luego vamos a dibujar las extremidades y las orejas. Recuerden hacer doble clic en las piernas y en las orejas para que la imagen se genere de ambos lados. Le damos clic en inflate, luego tenemos que darle clic, un solo clic en animate, si no, no nos va a dejar descargar, acá se pueden dar animaciones pero no son muy buenas, y vamos a descargar como GLTF. Vamos a abrir Blender, verificamos que en Edit Preferencias tenemos el addon habilitado de GLTF, y vamos a importar el objeto que acabamos de descargar. Y acá, bueno, damos L en las patas en modo edición, para moverlas un poco hacia el centro, que se mire mejor, ¿no? Y vamos a separarlas por la selección, para poder hacerle un mirror, ¿no? Para que genere lo mismo del lado contrario, no hacerlo dos veces, ¿no? Aplicamos todas las transformaciones, vamos aquí a aplicar mirror, ¿no? En el eje Y, en este caso, tenemos ya las patas de ambos lados, ¿no? Ahora borramos la pata en modo edición, que venía del objeto, ¿no? Y bueno, sería lo mismo después con las patas de atrás, ¿no? Entonces, acá ya tenemos una base mesh, que ya está con toda la definición muscular, para comenzar a esculpir, o para dejar como algún elemento de fondo. Así que bueno, eso ha sido todo, muchas gracias por su tiempo, y nos vemos en el siguiente tutorial semanal. Hasta luego.